¡Gracias, gracias por continuar con este gran programa de MVM Deportes! Y bueno, pues... Estoy todavía en duda, porque aquí está... Espérate, fíjate cómo estoy. ¡Mira el lado, ¿no? ¡Mira el lado! Oye, Luz Clarita, ¿qué onda, pues? ¿Por qué perdiste? Mira, por tu culpa me van a pintar el poco pelo que tengo. ¿Qué onda, pues? No, no fue mi culpa. Quiero que sepa toda la gente que no fue mi culpa. Aquí el señor tuvo que meter otro de su bando... ¡Secuasis! ¡Claro! ¡Qué tramposo eres! El cual vino y me metió un foul. Ya fue donde aquí el señor... Lo ves, lo ves. Igual aquí tienes que perder la cabellera, le metiste foul. Lo mismo, no sabe ganar, no sabe ganar. No sabe ganar. No puedo portarme así, no me puedo pintar así el cabello. A ver, ¿qué? Se apostó que si yo ganaba... Pero no así. Sí, sí, sí. ¡Qué padre eres! Así es como mal. No, a ver, primera, segunda, 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 esto se llama lucha libre. No, pero no. Se vale todo. No. El referee me alzó la mano y quiere decir que... Ganó. Gané. No. ¿Y qué quiere decir? Que te vas a pintar el cabello. Yo me lo pinto por ti si quieres. A eso. No, no. ¡Ah! Me parece el que tanto. No, no, no. No, no, no. A ver, a ver, ¿quién es el hombre? Él. ¿Quién es el hombre? Él. Entonces... Pues ahí está que él se lo va a pintar. No, no. No, no. Contigo hice la apuesta de no comer. Eres tramposo. Eres tramposo. Ya me está dando. O sea, yo dije... Bueno, sí, 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 me lo va a pintar, pero que haya ganado legalmente. Aquí el señor es tramposo. Gané un legalmente. No ganaste legalmente. No, no ganó, no. A ver, a los invitados que están en ese momento, ¿ustedes creen que el gol cuenta? Que se lo pinte, que se lo pinte. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Yo me lo pinto, yo me lo pinto por él. Qué lindo, ¿no? A él no, yo me lo pinto. Se dijo, él, él echó la apuesta. Así es que tú lo tienes que hacer, Gustavo. No. Yo vine a eso. ¿Va a haber una revancha? Yo creo que sí. Pero si le rompes el camión de pan, ¿no? No te preocupes, yo me desquito Gustavito. Es más, vamos a echarle una revancha. Para no haber mucho de bulto, pues. Venga, primero que yo te pinte. Ahora te la perdonaron. Te dije que todo el programa. ¿Cuál todo el programa? ¿Qué? Todo el programa. El otro palero. No, 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 mentira. No, no es cierto. Venga, pues, para que venga al público que sí, sí soy hombre y tengo palabra. Venga. Yo me lo pinto por ti. ¿De verdad? Sí. Los dos. Ay, pues, quítate. Ay, madre, espérate. No, señor. No seas toscu. Usted perdió. Señores, señores. Madre, ¿oyes comer? Ay, mamacita, qué feroz se siente en el coco. El rosa, señores, las deudas se pagan, son deudas de honores. Ay, mamacita. Qué rico. Ay, joder. Mira, así hasta te ves con más cabello, Gustavo. No, macho. Ahí está. Hasta abajo, te ves. ¿Qué hubo? Ahí está. Está aquí en la pelona. Madre, dice, no, espérate. Espérate, Gustavo. Espérate, espérate. Ay, mamacita, refiria esta cosa. Espérate. Mañana no se pierda la caravana MMM Deportes. Ahí va a estar. Gustavo y su cabello rosa. Las deudas de honores son deudas de honores, pero no se... Espérate, me entro en el cabello, mano. Oye, pues, así no se gana, ¿no? Juan, si tú te la estás echando con las manos. Gracias, gracias, Clarita. Qué amable eres. A ver. Muchísimas gracias. Para que vean cómo se trata un amigo. Es más, te vas a unir a él para que tú también te lo piques. Ya está pagando, ya está pagando. Cálmate, Clar. Cálmate. ¿Estuvo, no? ¿O qué onda, qué? Vente a mí, lo dice yo. ¿Qué? Cálmate. ¿Qué? ¿Cómo vienes? ¿Eh? A ver, aquí, vamos. Ya me quitaste el cabello, ¿no? Ya estuvo, pues. Ya estuvo, pues. Ya me desquito, Gustavito. Ya me desquito, Gustavito. Yo me desquito. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La tercera, que sea la cabellera. No. Próxima final, próxima. ¿Por qué, pues? Lo único que les puedo decir, arriba los rudos y el América. Ah, hombre. Venle a buenos equipos, amigo, de verdad. Los que necesitan. Ahí está, para que veas. Ahí está. Lo dijo en tu comentario. Gracias, mi sangre. Tú sí te la sabes. Lo dijo en tu comentario, hombre. Cuando guste, ya estoy dispuesto otra vez. Ya está larga la cabellera. Qué oro de abuelo. Se echó crece. No importa. Vamos a hacer la revancha. Si tú el día de mañana, que vamos a repartir los juguetes, te vas de rosa. Mira, voy a estar mañana con buenas personalidades. No puedo estar así, mis años. Yo también, mis invitados están riendo de mí. Todos los están. Pero, 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 pero tú no tienes la culpa, ni yo. Este señor es tramposo. Es tramposo. Es tramposo. Sí, es tramposo, hombre. Es tramposo. Ya, jeventí, hombre. Gente, ¿qué? ¿Tú qué o qué? Ahí está el cabello. Esperemos. No, no, no. Sí se quita, ¿verdad? No, no, no. Ah, ya me anda. Bueno, pues ahí está. La deuda se pagó, señores. A pesar de que el señor hizo trampa, porque hizo trampa. Sí, lo está diciendo los que... ¿Sí, cierto? Sí, claro, claro. Déjeme conseguir un video. Mira, aposté porque sabía que te ibas a ganar y me fallaste. No, yo no fallé. Aquí el señor es tramposo. Y siempre, y siempre lo ha sido. Yo ahorita voy a aprovechar rápido para mandarle saludos a la porra ruda que nos sigue en la arena Pepe Cisneros y a la payasiporra que es de Neto Lurias. A ellos le puedes preguntar y ellos te van a decir a la verdad. Sí, son barberos, son barberos con este señor. Sí, son rudos. ¿Cómo quieres que le vamos a preguntar a alguien que realmente le guste eso? Le preguntamos al referee quién era. Otro. No, el referee no vio la gente, el público. El público, el público. ¿Quién dice el público, la verdad? Ahí salió. A mí me dijeron que ganó bien. No. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Apuestas algo? Pues cuando haya otra pelea. Cuando haya otra pelea. Vamos a echar la cabellera contra cabellera. No, y si le ganas, no, hombre. Si me entiendes, voy a apostar. ¿A qué voy a apostar? Pero próximamente vamos a apostar. Oye, entonces, ¿dónde están mañana en el evento de... Claro que sí, van a acompañarlos. Sí, van a estar todos ustedes. ¿Quiénes van a estar mañana? Van a estar Zombie, Extreme Fly, Luz Clarita, Estelar, su servidor Tony Cisneros y a reserva de otros compañeros que están por confirmar. Perfectísimo. Pues ahí está, entonces, la invitación para todo usted, público, que nos acompañe mañana, 9 de enero, a las 10 de la mañana. Bueno, un poquito antes, los esperamos aquí en Belisario Domínguez, 1200, para que nos acompañen la caravana por nuestros niños. MBM 2016, obviamente ya lo sabe, si tienen algún juguete nuevo o usado, pero que esté en buenas condiciones, pues aquí lo esperamos para que les roben una sonrisa, esos pequeñines. Bueno, le robemos, ¿no? Vamos a estar todos ahí presentes. Toda la gente de MBM Televisión y a todos los que ya cooperaron, pues les agradecemos, ¿no? No, pues sigue hablando tú. Y ahí están todos los luchadores, ¿eh? Ahí están. Para llevar sus juguetes. Y no le vayan a la América. ¿Y tus juguetes? Ah, ya ves, ahí está, desde ahí empiezas mal. ¿Y tus juguetes? El día de mañana los vas a tener. Mañana. La cámara lista, por favor. Sale, perfectísimo. Sí, buenísimo. Igual te faltó trabajo pagar 20 pesos por esa cosa. También este es un juguete, te lo voy a regalar porque lo tengas en tu casa. Bueno, muchísimas gracias, Tony. Gracias, Luz Clarita. Y bueno, pues, ¿y qué creen? ¿Qué? Otra vez como que no salió. ¿Y qué creen? ¿Qué? Así es que, espérate. Mañana, 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 caravana, ¿eh? Como que me empiezan a dar escalofríos. Y recuerda que el deporte es lo máximo. Nos vemos mañana en Punto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!